Con el adentro La luz y el gas Con el adentro La cobranza Se ha convertido En una profesión Suena el teléfono Más de mil veces Y me mandan al licor Con el adentro Voy en el metro Doy un saltito Voy asustado Ya no puedo respirar Con el adentro Un flighter Y me roba la libertad Con el adentro Con tu recuerdo Soñamos un gran país Justicia Con igualdad Naciendo de la raíz Con el adentro Con tu recuerdo Soñamos una nación Con los niños creciendo Sin delincuencia Y sin corrupción Aguante mi pueblo Aguante Que tenemos que avanzar Pero con las cuentas claras Todos vamos a bailar Aguante mi gente Aguante Que tenemos que avanzar Pero con las cuentas claras Todos vamos a cantar Con el adentro Pago permiso Pago patente Pago peaje Y también el TAC Con el adentro Me hablan de ambiente Y ya no puedo respirar Con el adentro Trabajé una vida Soy un matraque Que para de administrar En la salud Están tanto esquiva Y en la FP Me quieren punar Con el adentro Yo les confieso Tengo terror A la jubilación Con el adentro Yo les pido Que tengan Una solución Con el adentro Y con tu recuerdo Soñamos un gran país Justicia Con igualdad Naciendo de la raíz Y con el adentro Y con tu recuerdo Soñamos una nación Con los niños creciendo Sin delincuencia Y sin corrupción Aguante mi pueblo Aguante En que tenemos que avanzar Pero con las cuentas claras Todos se vamos a bailar Aguante mi gente Aguante Y ponga corazón Y es la única manera De matar La corrupción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!